Bueno Tomás, hoy vamos ni más ni menos que a desvelar y a descubrir un poco la historia de Florentino. Que sabéis que, bueno, pues es lógicamente, va a pasar para mí a la historia como uno de los mejores presidentes del Real Madrid. Si no, el más desde luego llamativo, alguien que desde luego trajo al Real Madrid a otro nivel diferente con todo el permiso de Santiago Bernabéu. Y puesto que tenemos a Tomás, que ha vivido mucho más allá incluso de la carrera de Florentino hasta los tiempos de Santiago Bernabéu, Tomás tiene un montón de cosas que contarnos y que vamos a deleitarnos durante los próximos 30 minutos hablando de la carrera de Florentino. Además, desde la primera vez que Florentino intentó ganar unas elecciones. Tomás, corrígeme si me equivoco, Florentino Pérez, estamos en el año 1900, si no recuerdo mal, 96. Corrígeme si me equivoco, ¿vale? Sí, buenas tardes. Las elecciones que el Real Madrid tiene está entre la reelección de Ramón Mendoza y Florentino Pérez, que se presenta como alguien desconocido para el gran público. ¿Quién es ese Florentino Pérez que hasta entonces solamente es socio del Real Madrid? No sé si se le conocía en otros ámbitos o le conocíais, o habíais tenido la oportunidad de charlar con él. ¿Quién es ese desconocido Florentino Pérez que trata de ascender a la presidencia del Real Madrid y ganarle a Ramón Mendoza? Pues Florentino Pérez era, pero es ingeniero, pertenecía al Colegio de Ingenieros. Fíjate, hoy un día un ingeniero muy importante, fíjate, en los años 40 y 50 la sede del Colegio de Ingenieros está casi en la esquina con el Eduardo Dato, que es una sede muy bonita. Claro, era ingeniero muy importante y su padre era socio del Madrid de los años, fíjate, de cuando jugaban en O'Donnell y él también era socio. Entonces, se hace muy famoso porque empieza a meterse con ayuntamientos a llevar todo lo que es tuberías, obras, ¿sabes? Se hace con el Ayuntamiento de Madrid con sus empresas, empieza con empresas en Cádiz, en muchos sitios, en Jerez, aquí se mete con ayuntamientos. Y después, acuérdate que se presenta con el Partido Reformista de Roca, acuérdate, Roca Junyen, que es abogado, presenta a la política, presenta al Partido Reformista entre el PSOE y el PP. Y ahí es cuando ya la irrupción es grandiosa. No ganas las elecciones, no sale bien y entonces... ¿En qué año Tomás, con lo de la política? 80 y pico, ¿sabes? Empieza ya 80 y pico, ¿sabes? 88, ¿sabes? 89, 90 y él ya era conocido. Pero ya entonces, después, él conocía muy bien como funcionamiento de todos los ayuntamientos, de las comunidades autónomas. Entonces, con todas sus empresas, hacía obras en todas las comunidades autónomas. Ya era muy conocido a nivel político y a nivel empresarial, no a nivel popular. Entonces, ¿qué pasa? Dice, oye, tú eres madridista, sí, yo soy muy del Madrid, bueno, porque mi padre lo ha sido, he ido siempre al campo. Él vía a jugar a Luis Estefano, a Puskas, a gente, que eso la gente no lo conoce, ¿no? Él iba al campo, siendo un ingeniero, claro, es decir, que era una de las personas de alto nivel que iban al fútbol antiguamente, dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Me entiendes? Porque si un ingeniero grande, fíjate, aquello siempre sería un ingeniero de los años 40 y 50, era muchísimo. Cuando estudiaba de ingeniero, conocía a su mujer, con la que se casa, pero después, en el 96, dice, pues mira, me va a presentar a las elecciones, dice, con el Madrid, soy empresario, tengo muchos contactos, y lo que hace, va como un tren, fichan periodistas deportivos para que le lleven la... Sí, sí, fichan periodistas deportivos, claro, él siempre, eso es un coitus que hacemos aquí, un interruptus, mira, dices, a mí me gustan los periodistas deportivos porque son mercenarios, son capaces de escribir de cualquier sitio. Él nos odia, pero nos admira, porque los demás periodistas, lo de economía, los de política, va a parecer que son de la cito, que me pongan aquí el cable y me siento en el partido político, en donde sea, en la sede de las elecciones, y que gira, no, los periodistas deportivos escribimos desde el suelo de un campo de fútbol, desde un bar, tirados en la grada, enchufando a la cafetería de los estadios, le quitamos el café a los estadios, en el campo de Villarreal para enchufar, ¿me entiendes? Y dice, sois mercenarios, a vosotros os han dicho que tenéis que mandar las cómicas y no nos contáis cómo, y eso le gusta mucho, y lo sabe. Él nos odia, pero nos admira, admira a los periodistas deportivos de prensa escrita, me refiero a la prensa escrita, cuidado, ¿sabes? Siempre, siempre, y entonces fichar gente de la prensa escrita, siempre, y hoy en día tiene en su gabinete de trabajo de ACS y de todas las empresas que tiene, tiene periodistas que eran de prensa escrita, que lo sepas, lo sigue teniendo. Pero a lo que te voy con esto es que se presenta, ¿y qué pasa? En verdad, sabes, que le digo a todos nuestros telespectadores de todo el mundo, de España y de todo el mundo, gana las elecciones de 1996, pero a él le dan un listado con todos los socios, con todos los socios que van a votar, y va casa por casa, se gasta un dineral, porque él pone mucho dinero, aquí quiero transformar al Real Madrid porque no puede seguir así, tiene una deuda de 400 millones y no puede ser. Digo, lo que hoy serían 400 millones de euros, para que nos entendamos. Sí, sí, sí. Al cambio, porque todavía estaba la peseta, pero faltaban cinco años para el euro. Y entonces, lo digo porque después, cuando entran las elecciones y la gana en el 2000, se encuentran con una deuda de 545 millones, que son las cuatro torres famosas, se hacen para que la deuda de 545 millones se salde. Y solo valen, las cuatro torres valen 545 millones para saltar la deuda. Pues fíjate, cuando el Ramón Mendoza y Lorenzo Sanz, del 96 al 2000, sube la deuda en 145 millones más. Cuando él entra en el 96, que es lo que digo, hay 400 millones de deuda. Es decir, quiero eliminarla, esto verás, yo voy a transformar al Real Madrid, no puede ser. ¿Y qué pasa? Que él realmente ha ganado las elecciones por mil o mil y pico votos. Pero le dieron un listado de los socios, como no tienes gente dentro del club, que te voy a contar muy claro, Ramón Mendoza está fallecido y no me puede contestar. Ramón Mendoza puso votos hasta de muertos, socios que ya estaban muertos para ganar. ¿Eso que has escuchado? Es cierto. Y por eso yo conozco directivos de antes de Ramón Mendoza y de antes de Florentino, que dice que Ramón Mendoza hizo muchas trampas. Y Lorenzo también, pero sobre todo Ramón Mendoza. O sea, los votos de los muertos de socios que ya no estaban dieron los triunfos a Mendoza sobre Florentino. O sea, que en teoría Florentino ganó las elecciones. Ganó las elecciones, ganó las elecciones. Por muy poquito, pues la ganó. O sea, estaba todavía muy ajustado. Pues entonces, ¿qué pasa? Que después con estas, vamos a decir, golfadas, después viene el golpe de Estado legal que Lorenzo Sanda entre la Junta Directiva. El marino puede seguir así, consigue el apoyo de la mayoría de los votos de Lorenzo Sanda y le quita el puesto, te acordarás, a Mendoza. ¿Me entiendes, no? Le quita el puesto a Mendoza. No recuerdo bien, pero sé que hubo ahí bastante trasiego con el tema de la presidencia. Eran amigos, pero dicen, esto no puede seguir así. Y entonces Lorenzo Sanda consigue, pues si eran 14 votos, consigue 8 de la directiva, 6 y gana por 8-6 y se queda. También ya, porque ya Mendoza había hecho muchas cosas, te lo cuento. Anteriormente, pues bueno, yo sé que Nemesio Fernández Cuesta, que era uño y carne con él, que era consejero de ABC donde yo trabajaba, pues cuando, te lo voy a decir muy claro, yo publico la exclusiva, que la conozco por alguien cercano a Real Madrid, de que va a venir a chustar al Real Madrid, que lo cuento, fíjate cómo es, fíjate para que veas que Mendoza ya tenía muchas disensiones. Yo la publico en ABC y Nemesio Fernández Cuesta, que es accionista del grupo de ABC, sube para arriba y dice, muy bien, Tomás, muy bien, Tomás. Hombre, ¿sabemos que hay que vender periódicos? No, eso no es cierto. Bueno, yo me callaba. Un mes después, el chustar ficha por el Madrid. Y entonces, dice Nemesio Fernández Cuesta, a su amigo del alma de toda la vida, Ramón Mendoza, dice, yo dimito, porque si de Tomás, no por Tomás, que a él le encanta que el ABC le diera las exclusivas, si los periodistas saben un fichaje y a mí no me lo cuentas, pues sigo. Y después de 25 años juntos, en negocios y en muchas cosas, en muchas cosas, pues Nemesio deja la directiva, Nemesio Fernández Cuesta, que era uño y carne con Mendoza, deja la directiva en Madrid. Eso fue antes de las selecciones de Florentino Pérez. Y yo también entiendo a Mendoza. Digo, oye, si le fuera contando a todos los directivos que es chuste, va a creer el Madrid, al final los directivos lo cuentan en todos los sitios y se entera toda España. Yo eso lo entiendo. Pero Nemesio dijo, no, pues ya estaba, fíjate, Sanemesio estaba mal en todo caso con la gestión de Mendoza. ¿Qué hizo? Ganan las selecciones a Florentino haciendo trampa con los muertos, con los muertos, y después lo que hace Lorenzo Sán es que le quita el puesto en una votación interna. Eso es, así es. O sea que, bueno, pero igualmente Florentino no desfallece y es lo que dice, bueno, pues me vuelvo a presentar en las de 2000 que ya estaba Lorenzo Sán con el tema de Figo. Efectivamente, dice Florentino, cuando se entera de dentro, ¿esto cómo puede ser? Si yo sacaba votos, hemos ido casa por casa, casa por casa cada socio, a 70.000 socios casa por casa. Pero había algunos que no estaban, claro, había señas mal, le habían dado señas también mal, y claro, contaba con los que habían muerto, que los iba a los mil y pico que metió Mendoza de muertos, pues a lo que te voy es, esto no va a ser. ¿Y sabe lo que hace Florentino Pérez de 96 a 2000? Que ya está Lorenzo Sán. Dice, ahora sí que coge su dinero y paga dentro del club para que le den el listado real de socios de verdad, los que están vivos y muertos primero y que las señas vienen. O sea, el listado oficial donde el Madrid manda las cartas y las comunicaciones, él consigue gente desde dentro del club que se lo den. O sea, ¿me entiendes? Porque yo sé que ahora en el caso de Lorenzo Sán, pues él lo tiene, pero yo no, ya está Lorenzo Sán. Esta vez no se me va a escapar y aunque Lorenzo Sán, tú sabes muy bien que gana la Copa de Europa del 98 y gana la E2.000 al Valencia con los famosos goles de Morientes y al final el de Raúl y el de Matmana van el segundo, pues dice, a pesar y que el Madrid ya debía 545 millones, todo el mundo sabía que esa gestión de Mendoza y Lorenzo Sán no podía seguir. Y ahí ya con todo el voto controlado, él puso personas dentro del club, fuera del club, entonces las elecciones las he seguido yo. Vi que cuando avistaba las elecciones en las votaciones de las elecciones del 2000, Florentino tenía un hombre en cada mesa de votación para el recuento de cada mesa, que no le engañaran en ninguna. En ninguna. O sea, que de alguna manera ya estaba escamado y dijo, vale, yo soy madridista y tal y cual, pero yo no me fío de nadie, por si acaso. No. En el mano es que no te puedes fiar de nadie y de Lorenzo Sán y sobre todo de Ramón Mendoza no te puedes fiar de nadie porque Ramón Mendoza ha hecho más cosas, más suculencias que estas que me han contado dentro del club. Pero digo de antes, de antes. Sí, pero bueno, desafortunadamente Ramón ya no está, pues bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Cuando Florentino gana por fin las elecciones de 2000 y él ya se ve con esa posibilidad, como comentas, la primera maniobra es directamente la de intentar saldar la deuda y al mismo tiempo diseñar el Madrid de los galácticos. ¿Qué Florentino ambicioso? ¿Cómo ve Florentino en ese momento el fútbol? ¿Cómo lo concibe? ¿Qué es lo que él cree que tiene que hacer para llevar al Madrid a otra dimensión? Él sigue los pasos de Bernabéu, pero dice, para mí no se entera y no cuenta nada. Hay que hacer grandes fichas, que tenemos el Cico. Se está reformando el estadio, se ha reformado el estadio, dice, está el estadio y ya lo he reformado más tarde, me voy a encargar de la ciudad deportiva, pero lo importante, dice, hay que fichar. Dice, entonces es un caníbal. A mí me entró el Crucia, es un caníbal. Le presentaba ofertas a Zidane, a Figo, a Ronaldo, a todo el mundo, a Becan. Si hubiera podido, habría fichado a todos a la vez. Era el mismo año 2000. Sí, peligrosísimo. O sea, en Barcelona estaban asustados porque sabían que Florentino es, iba, ya sabes que no decía nada, se lo publicábamos en la prensa, iba y lo conseguía, no era un bocazas. En Barcelona tenían un miedo terrorífico, este viene y cuando dice que va por uno, va. Fue tanto que fue a Porfigo como Veo Gaspar, que era un pelele, mira, ha sido el jefe de todo el Le Greil y del Barça Gate y del Le Greil y del Le Greil pero como presidente ha sido el presidente de la historia de Barcelona, el peor, el peor, con diferencia. Y va a Porfigo, dice, ¿cómo voy a Porfigo? Dice, tiene una cláusula de 60 millones que hoy os suena poco pero 60 millones en el año 2000 era muchísimo dinero. Una burrada. Era lo que hoy serían 120 millones, que parece que no, pero oye, solo hay 5 futbolistas que se han pagado por los 100 millones. Cuidado, en esta primera hora que está lleno de equipos árabes que lo pagan con dinero que no tienen, que en aquellos tiempos no existía eso. Antiguamente pagabas con tu dinero, que cambia mucho la cosa. ¿Quién tenía 100 millones? Pues podían pagar 120 millones el Madrid y el Barcelona, el Manchester United que en aquellos tiempos con Femmes era importante, lo podía pagar la Juventus y lo podía pagar mejor el Liverpool, pero nada más, ¿sabes? Dice, va Porfigo que eran 60 millones, yo escribía además con la cifra oficial que me la dio la Liga Profesional en Campos, que era un buen amigo mío, era 62 millones coma 250 y pico mil, ¿sabes? Me acuerdo que eran un poco más, 60 millones en la cláusula porque ahí se le meten unos impuestos y no sé qué. Vale, a lo que voy, va a 60 y meses y ¿qué pasa? Dice, si gano las elecciones tú vienes al Madrid, ¿te acuerdas? Dice Figo, pues Veiga que era su representante portugués, que era muy listo, dice, venga, lo firmamos, si gana como casi no va a ganar, que Lorenzo ha ganado la Copa de Lopa, Lorenzo ha ganado la Copa de Lopa y si la gana, pues mira, tenemos que irnos y pégase un pelotazo, pero no lo esperaban ni Veiga ni Figo, pero Veiga me hizo uno. Fue completamente inesperado. Sí, pero cuidado, ya no era tan inesperado, ya los periodistas decíamos cuidado, 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 nos hicimos, ¿qué pasa? Frentino ha visto eficacia y discreción por detrás, ya nos enteramos que tenía todo listado a los socios del Madrid, que ya no le iban a engañar, que ya no le iban a colocar muertos porque él tenía vigilantes dentro del club que decían ¡eh, este está muerto! ¿Sabes? Los socios que están vivos tenían todo listado en igualdad de condiciones con el presidente en vigor que era Lorenzo Sanz. Se pone, manda correos, manda cartas y personalmente visitan, él visitó a gente, él visitó a mil y pico o dos mil personas, pero que todos sus, se gastó un dineral en que todos sus empleados de la candidatura fueran casa por casa a pedir el voto, o sea, bestial, bestial, que ya eran 80.000, y va a casa por casa y a mí ya no me engañan y en la votación me acuerdo que era mesa H, mesa Codo con cuadrículo así como con cortinas para que sea y tenía un señor ahí vigilando dentro de la mesa y un señor en la puerta para ver quién entraba que no fuera uno que no fuera, o sea, hasta iban mirando caras con carnés, o sea, alucinante, no se fiaba, un pelo, se gastó un dineral. Entonces, ¿qué pasa? Caso Figo, dice, bueno, y empieza y digo, uy, cuidado que este gana, cuidado que este gana, cuidado que este gana, porque todo el mundo en Madrid reconocía que Lorenzo Sanz la gestión económicamente era muy mala. Entonces, gana y dice, anda, y él le dice, Figo, ¿qué hago yo? Y dice, porque cada vez que había Veiga, su representante es el que había firmado que venía al Real Madrid si ganaba selecciones Florentino y le dijo, está firmado, que yo lo he firmado, me diste todos los poderes, Veiga, fue el que le dijo a Figo, tienes que venir, porque si no, tienes que pagar 60 millones y te quedas que es lo que Figo había ganado en toda su vida, en aquellos años, o sea, fue realmente una apuñalada del representante o una mala gestión. Sí, el representante fue muy listo ahí, bueno, al final le hizo bien, pero fue una apuñalada del representante, ganó la Copa Europa después de 2002, sí, el representante dijo, va a venir al Madrid, va a venir al Madrid, porque además, con Gaspar no se llevaba muy bien, no le subían de sueldo, acuérdate. Sí, había cositas, es verdad. Había, dice, y ganó en Madrid, pues te pagaba más, lógicamente. Perdón que te corté, por lo visto hubo un episodio, ya para terminar con el tema de Figo, en el que él vuela, parece que se ve en Portugal, vuela en la noche antes, algo así, en el que ya por fin el representante consigue llevar a Figo, ¿no? Para que firme ya definitivamente. Es mucho más, está Figo con su mujer, la modelo, que es una mujer magnífica, maravillosa, la que conozco, está en las Islas Griegas de veraneo, Florentino va a las Islas Griegas, dice, no me digas, su mujer dice, no sabe, ¿qué pasa aquí? Dice, pues estamos bien en Barcelona, claro, ya solo veía la ciudad de Barcelona, dice, pues nos vamos a Madrid con el Madrid, no me digas, entonces ya antes de volver a entrenar con el Madrid o con el Barcelona, viene de las Islas Griegas, ahí Florentino, y va a Lisboa, y va un viaje rámpago también, Florentino a Lisboa, el día anterior, que mañana, tienes que representante con el Madrid, si no, te denuncio, y vas a pagar porque dígate cómo hacer los contatos Florentino, usted paga porque no ha cumplido con todas las clases, vamos, como lo tenía pillado por todos los lados, y Veiga le dice, tienes que mirar Madrid, y lo glorioso de aquella fue que de noche, José María García, en su programa, que dominaba la noche, dice, he hablado con el amigo personal de Figo, y dice que es mentira, 12 y cuarta de noche, que hoy, por la mañana, seguirá siendo jugador de Barcelona, y por la mañana Figo coge un avión y va a Madrid y llega al hotel y se ve a Florentino Pérez, a Futre, que le acompañaba, a varios empresarios portugueses, a Veiga y a Figo, o sea, engañándole, a José María García le metieron un gol hasta por la escuadra, ¿sabes? Por la noche. Madre mía, o sea, que así se ajustó todo. Oye, Tomás, después del fichaje de Figo, Florentino tiene en mente seguir fichando por cada año un galáctico, los quiere seguir trayendo todos de golpe, ¿cuál es el plan de Florentino para los siguientes años? Él quiere traer a muchos futbolistas, Margari, y el Barcelona, y dice, ostras, Figo, Gaspar es un desastre, gana la Liga 2001, lo llevábamos en la BC la Liga de Figo, de 2001-2001 gana la Liga Figo, 2001-2002 viene Zidane y gana la Champions, entonces dice, ostras, cada año, después el tercero viene Ronaldo, en el cuarto viene Beca, y dice, cada año trae un galáctico y otros jugadores por detrás que tú no ves que eran también muy importantes, claro, los galácticos que había, empieza a reforzar y ya en Barcelona desde el año, ostras, este tío viene con Zidane, ¿te acuerdas? Unos meses después de ganar la Liga en el 2000-2001 se reúne con Zidane en Monte Carlo cuando se celebra la final de la Supercopa de Europa y le dice, la famosa dice, le da un papel de cuadriculado, blanco cuadriculado como a los niños de colegio, y dice, ¿quiere me ficha por el Madrid? Se lo escriba así que estaba dos asientos más allá de la mesa y dice él, sí, escrito en español en vez de oui, sí, porque claro, su mujer, la mujer de Zidane, sabes que es una bailarina, es admeriense, la señora Fernández y hablaba español perfectamente, dice sí, pues voy a por ti, ¿qué pasa? Unos meses después, se ha ganado la liga de Figo en el mes de julio-agosto 75 millones por Zidane, récord del mundo de fichajes y Figo con 62 había sido récord, el siguiente era unos meses después, Zidane, 75 millones. Y luego vino Ronaldo y vino Beckham también. Eso es, y él cada año era, y encima, claro, fíjate, gana la Copa de Europa del 2002, la del 2003, él le gana la liga, pero es cuando, y claro, y se queda en el semifinal de la Copa de Europa y bueno, y claro, el Barcelona dice, esto es una, arrasa con todo, claro, y entonces fichaba muchos jugadores, fichaba a otros muchos jugadores, claro, eran equipos de galácticos, dice, a mí a los jugadores me gustaban galácticos, fichaba figuras, dice, ¿por qué? Dice, porque, te voy a decir, cuando llega en el 2000 se encuentra con la deuda de 545 millones, ¿qué hace Florentino Pérez? Pone de su, de su bolsillo, pone 140 millones para quitar, porque los intereses de los que se debían a muy a corto plazo le costaban al Madrid 13 o 14 millones, o sea, voy a quitarlos, puso 145 millones, el Madrid ahí solo debería, seguramente, sin ningún interés y así quitó de golpe los intereses, ¿y qué pasó? Que en el año 2001 el Madrid ya tenía cuentas azules, ya tenía cuentas azules. Ya puso dinero en su bolsillo para encarrilar la deuda del... El final, porque cada año eran 13 o 14 millones de intereses, sobre todo los de los primeros años cuando él llegó, voy a quitar esto, pum, quito lo a corto plazo y dice, no te preocupes, se ha visto, viene Figo, empieza a vender... No, es que cuando decimos esto, los de Barcelona, los atléticos, los barcelonistas, los... ¿Vende camisetas? No, no vende camisetas, vende toda clase de productos. El Madrid vende toda clase de productos. O sea, la atracción de comprar fotos de Figo, todo de Figo, es bestial, pero después viene Zidane y ya Zidane en lo que se convierte. El Madrid transforma el mercado y de pronto, que ya hay euro en 2002, ya consigue ingresar 300 millones de euros en marketing, en el merchandising. Solo le superaba el Manchester United, porque sigue la misma política del Manchester United, de que hay que vender en todo el mundo. ¿Ves? El Madrid vende en todo el mundo. Sí, porque en ese momento para la gente que no lo sepa, el Manchester United no era lo que soy. Era una auténtica máquina de facturar y de ganar también. Claro, no ganaba tanto, no ganaba tantas ligas ni ganaba, pero no es como hoy que está tan mal. Estaba siempre luchando, en la Copa de Europa caían cuartes y finales, pero estaba en la pelea. El Manchester City era, vamos, como el Zaragoza en segunda. Oye, Tomás, perdón, es que, claro, se me vienen tantas preguntas a la cabeza. En esos momentos, ya en paralelo con los jugadores, la política de fichajes, que más o menos ya sabemos, ¿cómo es en ese momento hacia los primeros 2000 la relación, cómo sigue siendo de Florentino con los medios? Entre 2000, 2005, porque muchos le atacan, le ven como, como dices tú, un caníbal que va por todo, otros le elogian. ¿Cuál es la relación de Florentino con los medios? Con los de Madrid se lleva bien en el sentido de que gana, ten en cuenta que llega, tú llegas nuevo, pa, Figo, Liga, oye, que estaba muy bien, una Liga bien ganada y además con el equipo, fíjate que equipo jugaba con Figo, un equipazo, un equipazo, con Raúl, con todo, o sea, era todo, era todo. Después, 2000, o sea, fichas el verano de 2001, ahora van a ganar la Liga, a Zidane y es Figo y Zidane, imagínatelo, y ganan la Copa Europa, a Bayern Berkusen, cuando irrumpe casillas de titular, que estaba César y Celsión, acuérdate, y ganan allí, fíjate, estaba Solari, estaba Roberto Carlos, que era un equipazo, y cuando ganan la Copa Europa, ¿cómo se va a llevar la empresa mal con él? Porque es un caníbal, ha llegado al fútbol, está imitando a Bernabéu, en sentido, imitando, pero fíjate que Bernabéu fichó, acuérdate, a Di Stefano, Puskas, Copa, gente, o sea, gente de la cantera del Racing, pero, y quiso fichar a Santa María, lo fichó más tarde, cuando ya por fin lo pudo conseguir, fichaba toda la figura, mira, a José Ito, a Marshall, a Rial, que era un jugadorazo, y dice, ¿y qué hace Frentino? Voy a fichar, y dice, este estadio, este equipo tiene que ser, ha sido, y es el mejor del mundo, y tienes que tener, a lo mejor, el jugador del mundo, que es la frase de Bernabéu, y él la hace, pero yo la voy a hacer efectiva en este mundo global, con extranjeros, no es como antes, que es mucho más difícil ahora, era mucho más difícil en este siglo, lógicamente. Pero por ejemplo, lo que has comentado tú antes, José María García, bueno, se ha caracterizado siempre por odiarle, literalmente, que por aquel entonces, José María García, vamos a decir, era la referencia del periodismo, ¿por qué esa inquina contra Florentino? Porque, o sea, antiguamente, José María García era, que lo digo para otras noches, no estaba el chiringuito de tele, no había ningún deporte, ningún programa televisivo de fútbol, solo había radio, y José María García estaba contra la SER, contra la COPE, que era Radio Popular, tal, José María García, le escuchaban el 90% de los oyentes, escuchen ustedes, el 90, el 10% se lo repartían los demás, y Radio Nacional también, el 10, o sea, de noche y de día, y entonces, ¿qué pasa? Él había conseguido ya tanto poder, que todo el mundo, cuando se llamaban, había que tener mucha personalidad y muchos ovarios para no coger el teléfono, ¿y qué hacía José Marcía? Lo digo claramente, porque lo he vivido, y yo tenía enfrentamiento con García, y él me ha pegado en la radio, y yo le he hecho dos entrevistas garantías en la ABC, y eso sí, ¿qué haces? Le hacía chantaje, como no hables conmigo y no me cuentes cosas, te pego palos, ¿y qué dijo José José? Llega José Florentino el 2000, y dice, yo no me pongo, dice, no, voy a atender primero a la radio, la primera que me ha llamado, lo mismo que hizo Fernando Hierro, me ha llamado primero onda cero, por el que me ha llamado, atiendo primero, y tú segundo, porque me has llamado después, o tercero, así, empieza a dar palos, y dice José Florentino, conmigo no se ha podido, ¿qué hace Florentino Pérez? Atiende a la SER, y no te atiende a ti, le da exclusiva a la SER, no exclusiva, le atiende a José Ramón de la Morena, y no te atiende a ti, te va dando palos, y dice, no digo exclusiva, dice, pues vamos a fichar, y ahora dice, ¿qué pasa? En baloncesto, se atiende a la SER, atiende a Radio Nacional, y atiende a Onda Cero, y no te atiende a ti, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, que le va aislando, por así decirlo, al tótem del periodismo, le va dejando solo. Claro, porque él sabía lo que había pasado con Mendoza, y con eso sean, que Mendoza, nosotros lo hemos titulado, y era amigo nuestro, genufleso ante José María García, que lo hemos escrito nosotros, con Luis Maríansson de director, porque, y Mendoza también tuvo sus problemas, y cuando no se le puso, le caían palos, y dijo, y dice, es que, Mendoza te decía, es que, ¿sabes qué pasa con García? Que lo entiendan nuestros tres espectadores jóvenes de hoy, y los que están en América, que no lo sabían a lo mejor, los que no son mayores, José María García ponía el programa de doce de la noche, en España, a dos menos cuarto, pero es que el programa se repetía de seis a ocho de la mañana, y después, el programa local, el de tres a cuatro, repetía todo lo que había dicho García, y empezaba el programa de ocho y media a nueve, el nocturno, y también, y se había fútbol, entonces, te estaba machacando las veinticuatro horas, y dice, el que no lo había escuchado por la mañana, lo escuchaba por la tarde, o sea, dice, es que al final, García hace opinión porque te está machacando todo el día, todo el día, machacón, 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 entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el teniendo te dice, yo a ti, no te voy a, ¿qué te crees, que vas a poder conmigo? Conmigo has pinchado un hueso, fíjate, fue el final de García, en 2002 estaba deportivamente, periodísticamente muerto, muerto. porque fue una caída abrupta, totalmente. Claro, fíjate, fue encima, ganó la Liga, y después ganó la Champions 2002, y a Jovem García, como si no existiera, ni te haciendo. Oye, Tomás, en esta línea, claro, lógicamente, cuando Florentino le pone las cosas claras y pone en cintura al periodismo, que era José María García, pero también lo hace con los jugadores, y aquí te tengo que preguntar, porque una noche de 2003, el Real Madrid, tras ganar una Liga en Bilbao, tiene una especie de, un conato, ¿vale?, de rebelión a bordo. Me estoy refiriendo al episodio del chistu entre Fernando Hierro y Florentino, un poco porque representa la nueva mentalidad de que el Madrid está por encima de todo, incluidos los jugadores. Entonces, vamos a hablar, sí, ahora vamos a hablar un poquito en detalle de ese episodio y cómo Florentino también cambia esa mentalidad. Efectivamente. Florentino, pero efectivamente, llega el Madrid y dice, ¿cómo que aquí los veteranos? Lo que te estaba contando, todo esto hoy día lo hemos contado, de que a Xavi se le han revolucionado los veteranos, como Araujo, como Lewandowski, Wundogan, los tienen contra, no. En aquellos años, había llegado Florentino, ¿y qué pasaba? Porque con Mendoza y con San mandaban Hierro, Raúl, Morientes, Miche Salgado, llega Florentino y los jugadores decían lo que querían. Cuando gana el Madrid 2003 en la liga, efectivamente, con Ronaldo Nazario también en el campo, Ronaldo Nazario, Zidane y Figo. En el Bernabéu le dice Florentino Pérez a Valdano, que era el director general y que era el portavoz, que estaba abajo, que los jugadores de tantos aplausos den dos veces la vuelta al estadio. ¿Y saben lo que dicen los veteranos? Y lo voy a decir, mi amigo Hierro y Morientes y Miche Salgado dicen, ¿cómo? Si damos las vueltas al estadio, que estaban acostumbrados a mandar, que nos quiten la prensa encima, aquí iban las radios, o sea, ¿quién iba detrás de ellos? Las radios con el micrófono corriendo para escuchar, que saben lo que es. Dicen que no es nada malo. Y se ve a Errae, se ve a compañeros que tú conoces, se ve a compañeros que yo conozco, y se dice, o sea, era una tontería, nos han dado muchos palos, muchos palos, ¿de qué? Porque habían perdido las finales de la Copa de Europa contra la Juventus, ¿te acordarás? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Persiguen, persiguen, entonces, no, se montan y dan las dos vueltas de mala manera. Entonces, cuando van a Chistu, como tú dices, a celebrarlo, dice Frentino, ¿cómo que no dais, cómo que no dais, esta gente es la que os da de comer, el socio que os da de comer, el aficionado de comer, y no digo porque yo tenga que dar dos vueltas, tenéis que dar vueltas en agradecimiento a la gente, no, es que nos han pegado muchos palos, pues se ha pagado la prensa, bueno, y claro, si pierdes, pues te hagan palos, y te acuerdarás que Frentino y la directiva, y mucha gente en la dirección deportiva, culpaba el Bosque de sacar a Figo, en aquella final, ante la Juventus, cuando estaba lesionado, no tenía que salir, también pasó en la final de Copa, que ganó el Deportivo en el Bernabéu, que también jugó Figo lesionado, dice, no tenías que haber sacado a Figo, haber sacado, bueno, total, siempre se buscan culpables, entonces, dice, aquí el Madrid está por encima de todo, entonces, como ahí, hierro, el Bosque ahí no hizo nada, pues, ¿qué pasa? Fue una liga que se ganó muy bien, pero que empezaron los problemas, porque, te acuerdas, Frentino, no renueva a Hierro, que estaba con Becky de representante, no renueva a Hierro, no renueva del Bosque, acuérdate, que fue una liga bastante, el final, no renueva a Julio Llorente, hermano de Paco Llorente, tampoco, y, está a punto, y lo digo, está a punto, y lo digo, decir que, fíjate lo digo, que ahora está Raúl aquí, lo voy a decir, pero que se ha traspasado Raúl, porque también estaba en ese grupo, de los que lideraban el equipo, quería acabar, y dice, aquí no manda el club, no mandáis los jugadores, ¿me entiendes? ¿Eh? Cuidado, y dice, claro, y dice, es verdad. O sea, que lanzó un mensaje al vestuario, como diciendo, eh, se acabó el rollo de que aquí mandáis vosotros, se acabaron los cortijos, aquí el club está por encima de todo. Claro, estamos vendiendo imagen del Madrid, y la imagen que dais, que no dais dos vueltas, y de que está toda la prensa, con toda la prensa final, radios, diciendo toda la noche, fíjate, los jugadores se han negado a Valdano, lo han intentado dos vueltas, en vez de hablar del título, estaban hablando del enfrentamiento. Claro, dice, esto no puede ser, somos del Madrid, la imagen total, que ha sido Fulentino durante todos estos 23 años, que lo sabéis muy bien, dice, hey, hay que vender camisetas, hay que atender, digo, hay que vender a todo el mundo, porque tenemos la imagen de club, que ganador, y que atendemos a todo el mundo, dice, los jugadores, no puede ser que salgan de los coches, autógrafos, no digo que estén tres horas, pero no seáis bordes, ¿te acuerdas? Y también es obliga, sobre todo, los viajes que ha visto el Madrid fuera, siempre hay dos jugadores, uno que va a jugar, y otro que no, que firman las camisetas durante una hora y media, con todos los socios, los otros que pueden, de los que van al hotel, pero eso lo ha impuesto Florentino, eso no existía antes, porque los jugadores, tú sabes como eran, se escapaban por la puerta, y no atendían a nadie, no, no, aquí, estas señores, estos que están aquí, son los que lo dan de comer, la imagen del Madrid es la gente, y las que están aquí son radicales, las que serán radicales, puedes pensar que eres, que son tontos, que son radicales, o sea, te digo, estoy hablando coloquialmente, tienes que atender, porque esa es la gente la que te da de comer, y eso lo ha impuesto Florentino, porque los jugadores antes, ya es como eran, se escapaban con Mendoza, que hagan lo que quieran, Florentino vino a imponer, y te voy a acabar con el poder del vestuario, no, si el club, no puedo que lo diga yo como presidente, no os dais cuenta que había ganado una liga, con tres estrellas que tenemos, que hemos perdido a Copa Europa hace un mes, en semifinales, pero que ganamos la Copa Europa el año anterior, que hemos vuelto a ganar la liga, y no dais dos vueltas aquí al estadio, es esto, y si digo que dais 16, dais 16, porque para eso es cobrar, y que de alguna manera les hace ver que cobran del club, y es así, pues mira, relacionado con esto Tomás, te tengo que preguntar, ya nos vamos un poco al lado más mediático y galáctico, la parte de Ronaldo, Beckham, Figo, Zidane, voy a preguntar, una pregunta muy corta, pero muy directa, ¿cómo es el Real Madrid de los galácticos, fuera del campo? Es decir, Roberto Carlos, Ronaldo, la pasión por la noche madrileña, la fiesta, que ahora no tiene, parece, tanta incidencia, pero que a principios de los 2000, que mucha gente que nos ve no lo sabe, el gran peligro de los futbolistas, y con lo que más, el mayor dolor de cabeza de la directiva, era la fiesta, y sabes que esa época es, o se presta mucho a, rumores, rumorología, es tan así como dicen, es tan verdad que era todo tan salvaje, a nivel de montar fiestas, después de los entrenamientos, o de noches, de fiestas, de los jugadores que salían, que no paraban, ¿es esto más mito que verdad, o más, o hay más de verdad de lo que pensamos? No, es mucho más mito que verdad, algunas veces cuando ha ganado partidos importantes, conté, que ha ganado un miércoles, y a lo mejor, o en martes, juega el sábado, hacía una fiesta de noche, ponte que empachá, y estaban de noche, y tenía sus reservados, y sobre todo un partido, que no había Copa Europa, un domingo, un sábado, jugaban, pues iban en esa noche, varios jugadores, y a ver, tomando sus tubos de naranjas, y no sé qué, y estaban hasta las 3 o 4, y porque no jugaban hasta 6 días después, eso pasa de vez en cuando, pero eso ya sabes, la gente exagera un montón, o sea, no estaban todo el día de farra, lo que pasa que, iban a días concretos, cuando tenía 6 o 7 días, pues mejor iban a pachá, o iba tal, una época, fue una época también, eran más, por ejemplo, Ronaldo Nazario, Ronaldo Nazario lo hacía en su casa, a él le gustaba poner música brasileña en su casa, y yo, mi hermana, le había puesto muebles a Ronaldo en su casa, en la moraleja, y dice, pues nos llamaban de madrugada, estaban ahí sentaditos en su sofá, con la batucada, papapapapa, tomándose un mate, tomándose, no bebiendo alcohol, sino tranquilamente, y dormía tarde, por eso ya acababa, claro, se acostaba a las 3 o las 4 de la mañana, pues claro, si había enteramente a las 11, no había dormido las horas necesarias. Sí, pero no necesariamente porque estuviera por ahí perdido, en cualquier sitio. No, no, era en su casa, y ya, y qué pasa, cuando ya se publicó aquello, bueno, ganaba el equipo, queda segundo 5 veces y no gana, a partir de ahora, cada uno en su casa, se hace fiestuque, y la fiestuque de tu mujer, y en tu casita, no salgáis, porque encima si perdéis, os llaman galácticos, que ganáis mucho dinero, y la prensa carga, la prensa del corazón, y no, y ya saben, y la prensa antimalista, que es mucha, porque ahí se juntan atléticos marcionistas, y antimalistas, y la envidia, entonces eso es así, sí, sí, la envidia, los jugadores dicen, nosotros nos llaman galácticos, ¿quién ha inventado los galácticos? Pues eran ustedes, el marino lo inventó, dijo Javier Clemente, dice, parece que cuando dicen galácticos, el gran seleccionado español, y el ganador de dos ligas, Javier Clemente decía, parece que cuando en galácticos, como que corren y sudan, claro que sudan como todos los demás, a los jugadores no les gustaba, porque parece que ellos sabían que eran robots, como una máquina, como si no les gustara, claro, pues Ulis San Martín, el preparador físico histórico del Real Madrid, que ha estado con ellos, y he hablado mucho con él, y mucha información que te doy, me la da él, porque te conoce todos los físicos que están dentro del club, y todos los detalles que te cuento de lesiones, estuvo, entrenaba con ellos, con Roberto Carlos, era redactor físico, con Roberto Carlos, con Zidane, tengo fotos con él, con todos, dice, pues se entrenaban como el que más, bueno, Beckham físicamente, acuérdate, era un agresivo, corría, preparaba, claro, eran jugadores, Beckham era potentísimo, y Benz San Martín también, y Raúl físicamente muy bien, y Zidane con sus limitaciones, porque era más técnico, y Figo tenía un regate y una entrada por la banda también, claro, y tenía una masa muscular del cuadro, y dices, bestial, Figo era bestial, ya está, dice, la gente parece que no entrenaban, claro que entrenaban y mucho, para que esa fama de, salía de las revistas del corazón, tú no sabes, los programas del corazón, pues Beckham, con Victoria, pues ya la Victoria, claro, la cantante, ya pues ya, hicieras lo que hicieras, ya eras como que estabas viviendo. Pero igual de todas formas, yo creo que la prensa, lo que hemos hablado antes, como incluso la prensa del corazón, como que tenía más cercanía a los futbolistas, yo creo que eso ha cambiado totalmente. Sí, pero yo me acuerdo, yo tenía a una periodista del ABC, no, que me cuentes, y le contabas una cosita de, no, pues su novia es tal, vale, ya está, y veías al día siguiente, le salió un programa de televisión, y decían, pues es muy fea, y digo, oye, para esto no te cuento nada, no te cuento nada más, y claro, buscaban la tontería, o sea, y porque es fea no puede estar con un futbolista, es alucinante, y lo publicaban, o sea, ¿qué pasa? ¿Tú tienes que vivir de estas, de decir estas tontadas? Pues mira, con vosotros ya nada más, yo con el corazón corté, porque fíjate, dije, es que esta chica así, en la novia de un jugador, sí, pues ya está, una chica normal, muy bien, porque la conozco, y dice, es fea, o sea, fea para ti, pasa, que como no era un pibón, como todas las artistas, pues ya es fea, es una periodista muy conocida, que tú conoces, pero me niego a decirte el nombre, o sea, que yo me preguntas una cosa, me dice otro día, no, es que los futbolistas están tomando, lo que te he dicho, la gente, varios futbolistas estaban en sitio de noche, o ya han ganado el sábado, no juegan hasta el sábado siguiente, tienen siete días, y se van a tomar zumo de granja, y se toman uno, dos, tres, cuatro, como hacía Clarence Sider, de madrugada sentados ahí, y me dice, esta viva barista, es que son muy aburridos, ¿qué quiere, que se llenen a tortas, o que se ponen a bailar ahí el twist? Precisamente después de un partido, no te aconsejan bailar mucho, porque llevas mucha carga, sentados tranquilamente, que son muy aburridos, ¿qué pasa? Pues si quieres, si quieres comprarte un mono, pones un mono, y lo tiras por ahí, te diviertes. Y ya está. Oye Tomás, volviendo a la figura de Florentino, y ya para terminar, con este primer bloque, digamos, de la presidencia de Florentino, que da para mucho, en 2005 llega su dimisión, la dimisión de Florentino, inesperada, pero entendida, porque él cree que ha dado demasiado aire, a pesar del episodio de hierro, él ha dado demasiado, o ha tratado demasiado bien, ha mimado demasiado a los jugadores, ¿por qué Florentino decide, una persona que siempre está acostumbrada, a conseguir lo que quiere, ¿por qué decide que marcharse es el momento? ¿Tiene algún tema personal? Porque creo que comentó algo, que tenía un tema empresarial también, ¿cuál es el motivo, por el que Florentino decide marcharse? Te pregunto, es en febrero de 2006, porque en 2005, que eso sí, es cuando, ¿te acuerdas? Dice, Eto'o, era del Madrid, lo trajo Pirri, ahora que es nuestro presidente de honor del Madrid, Pirri fue, como director deportivo, en el año 98, fue a fichar a Eto'o África, y se lo trajo, y pertenecía al Madrid, pero porque las plazas extranjeras nunca cabían, y tenía que jugar en el Madrid, pero acuérdela, es cuando en Mallorca le vence al Madrid, en el Bernabéu, y se empieza a hacer gestos al palco, no me he fichado, no me he fichado, y ese Florentino se acabó, y comete el error presidencial, que lo reconoce él, de vender solo a La Porta, al Barcelona La Porta, por 24 millones, en Mallorca, y siempre iban a Mallorca con su barquito, y se lo vende, y después el Carlos, y todo triunfa en el Barcelona, está unos años, y triunfa ganando Copa de Europa, ya sabes, no solo por esto, estaba Ronaldinho, ya me entiendes, y sobre todo, el otro error que no conoces, acuérdate, él no crea de los entrenadores, entonces ves, echan entrenadores como churros, hecha del Bosque 2003, es cierto, él no crea de los entrenadores, aquí el presidente se oyó, y con Bernabéu, mandaba Bernabéu, pero los entrenadores tenían su valor, por supuesto Bernabéu dice, ficha a Puskas y que juegue, pero después los entrenadores tenían su valor, envía Demiél Mulloz, que jugaba, empieza la Copa de Europa, la gana del 55 al 58 como jugador, y después la gana del 59, 60 y 66 como entrenador, y Dimite, o sea, es cesado el Real Madrid en el 71, cuando por fin, por primera vez en la historia, el Madrid no juega a la Copa de Europa, porque queda segundo en la liga, por primera vez en la historia, pues fíjate, si el Bago Frentino no crea de los entrenadores, y los echaba como churros, acuérdate, viene Keiro, lo ve, echa, viene, todos, todos, echa a todos, y pues entonces, ¿qué pasa? dice, es un error, estoy haciendo error, yo he estado siempre, lo que dijo él, muy cerca de los jugadores, había jugadores que subían al presidente de arriba, y le decían, oiga Persi, que el míster me dice que no voy a jugar, que no, bueno, me acuerdo el caso de Figo, el caso de Figo, vamos a recordar, le dice Camacho a Figo, que no va a ser titular indiscutible, que va a haber cambios, que va a rotar, pero que no va, el once titular no va a ser titular, sube Figo, y le dice, Figo, estaban enterando en el Bernabéu, estábamos allí, y le dice Figo a Camacho en el Bernabéu, oiga, si me sientas en el banquillo, inicialmente, no estás sentando a Figo, estás sentando a una empresa que, hoy nos suena muy poco, era un dinero en el 2006, que era mucho dinero, solo un jugador de 12 millones de euros, y entonces, ¿qué hace Figo? Sube arriba el paspacho y habla con el presidente, oye, que me ha dicho Camacho que no voy a ser titular, y entonces, el presidente llama a Camacho, oye, Figo tiene que ser titular, le vas cambiando, total, que Camacho dimitió en septiembre, te acordarás, no estuvo en la temporada. Que le ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Claro, pues dice, mira, yo reconozco errores de que él me han dado demasiado solo los entrenadores, los tenía solo como monigotes, y no, entonces, el dimitir, me parece que es 28 de febrero de 2006, y ya en 2009, en julio, dice, voy a volver, y ya voy a volver con otra historia, ¿ves? Con Pelerini, no sé, no cuadra la cosa, y el primer año lo echa, pero cuando viene Mourinho, dice, el entrenador va a mandar, o sea, el entrenador nos va a pedir fichajes, yo le haré todos los que pueda, ¿sabes? ¿no? Fentino hace fichajes, pero, el entrenador manda, y tú viste que Mourinho, de 2010 a 2013, manda en el equipo totalmente. O sea, que el Florentino de 2009 ya ha aprendido la lección del primer mandato de decir, a partir de ahora tenemos que darle autoridad al entrenador. Eso es, así es, ese es el tema. Que antes dices, yo se me ha ido Camacho, he echado el bosque, que todo el mundo se lo ha echado en cara, que si era muy flojito, que si era, digo que no tenía carácter para imponerse con los veteranos, bueno, pues, situaciones, situaciones, ¿no? Y Camacho, que ni siquiera entrenó, hizo muchos cambios, cuando el Luxemburgo duró cinco o seis meses, acuérdate, bueno, los entrenadores no le duraban, porque no creían ellos. Al final, no creían ellos. Y ya en el partido de 2009 dice, hace falta que le des el poder ante los fichos que mande. Y que cuando ve que Mourinho le gana la Copa de Europa, elimina el Barcelona en la semifinal y le gana con el Inter y gana la final en el Bernabéu, por hijo, este es el nuestro. Bueno, cuando Mourinho gana la final de Bernabéu dice, ya gano una Champions aquí y aquí me quedo. Y aquí me quedo, efectivamente. Oye, Tomás, pues interesantísimo, interesantísimo este episodio de Florentino Pérez del que ampliaremos porque habrá un segundo bloque. Pero bueno, de momento, oye, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Una vez y tenemos que hacer tres porque Florentino esperemos que siga muchos años más. Ah, bueno, sí, haremos, haremos tres más. Bueno, Tomás, nos vemos en el siguiente. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.